Hola Nicaragua, hola Mañaneros, ¿qué tal? Yo estoy desde Ciudad Panamá para reportarles el desarrollo de lo que se vive rumbo a la corona de señorita Panamá 2018, muy contentos pero sobre todo también un poco en shock porque actualmente los medios de comunicación panameños están hablando sobre la sorpresiva destitución de la señorita Erika Parker, ella representaba a Mister Panamá 2017 y esto solo a unos días de concluir su jornada y a pesar de que no estamos en Nicaragua siempre a nosotros nos gusta contar la historia de Viva Voz, es por eso que esperamos que Erika Parker terminara una entrevista que dio a Oye TV, un medio local de acá y por supuesto rompió el silencio y esto fue lo que nos dijo, veamos. Bueno en realidad después del comunicado, en realidad un día antes del comunicado hablé con él, sin embargo él no me hizo mención de nada con respecto a la destitución, en la madrugada del día siguiente me enteré de la destitución vía Instagram, no he tenido ningún tipo de comunicación con él después de eso, así es que sigo esperando que él se acerque a mi persona y entonces me diga que específicamente y puntualmente son las cosas por las cuales me destituyo. La verdad no sé, tendría que asumir muchas cosas, estaría asumiendo cosas si empiezo a mencionarlas, pero yo puedo decir que la que puede estar molesta o la que debió haber estado molesta soy yo, ya que él nunca cumplió en realidad su papel como director, nunca me creó un plan de trabajo, nunca me buscó las ropas para poder viajar y tener lo que necesitaba en Filipinas, sin embargo siempre posteaba y publicaba las cosas que yo iba desarrollando durante mi participación en Filipinas, o sea son tantas cosas que pasaron durante mi título como señorita Panamá Tierra que no he dicho, que no he comentado y él sabe que son ciertas, cosas, pero al final el tiempo le da la razón a uno y yo creo que todas las personas que han trabajado con él y todas las personas que pues en algún momento han lidiado con él saben la clase de persona que es y yo no tengo por qué desprestigiarlo porque ya ese desprestigio se lo ha creado solo, entonces no es como que yo tenga la inquietud o la necesidad de hacerlo porque no es así. Y mientras entrevistamos a Erika Parker tuvimos la oportunidad de ver pasar a una artista que seguramente han escuchado y voy a dejarles algunas imágenes para ver si la identifican y por supuesto también logramos algunos saludos para Nicaragua y la comprometimos desde ya a llegar próximamente. Karol G, quiero aprovechar para que le envíen un saludo a la gente de Nicaragua. A toda mi familia de Nicaragua, soy Karol G, a ver de TN8, les mando un besote así grandote, que estábamos corriendo pero porque venía a este en vivo y tenemos retrasado todo pero ojalá tuviéramos más espacio, un beso y un saludo. ¿Cuándo te vas por Nicaragua? Cuando me paso por Nicaragua ojalá, sería para mí increíble que fuera rápido, por ahora no tengo, no hay planes en el camino pero hicimos, esta semana hicimos una promo, hicimos llamadas, hicimos videos de todo y hicimos para Nicaragua. Amigos, esto es todo por hoy, yo me despido con ustedes hasta los estudios en Managua, Nicaragua y también pendientes de todo lo que se vivió en el backstage de la coronación de Señorita Panamá 2018. Esto es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima entrega. Bye.